Música 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 . . . . . . . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la entrevista a I-Bengue, y la va a los jugadores, y vamos a retener justo después. Sí, podemos decir no, podemos arreglar el mediodía a 14 horas. Lo que nos interesa ahora es de trabajar y de hacer mejor mercados. En contra de una hora que se circula, no hay jugadores que han sido recalados? No, no ha sido. No hay jugadores que han sido recalados. Es un problema de signatura. El médico Dr Emilio, que nos ha hecho los exames, que fue muy bueno, a justo omis de signar. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Es así el problema. La error es humana. No nos hacía atención para verificar la signatura. Pero, cuando nos hicimos, cuando nos habíamos los exames, el médico es egipcio se quedó. Así que nos podíamos encontrar con un problema. Nos llamamos al director del hospital, nos llevábamos a un otro cardiólogo para poder signar el servicio. Así que nos llamamos al director del hospital. ¿Qué es lo que nos ponían en cuenta de la excesiva de la excesiva? Sí, son periodo del hospital hemos asciltado. La excesiva de la excesiva de la excesiva. ¿Qué es lo que nosotros conocí? ¿Qué es lo que se acudió? Al respecto, sí, lo que nosotros nos ponían en cuenta de la excesiva. ¿Cómo le hicimos? ¿Qué es el periodo que nos ponían en cuenta de la excesiva? Sonido para la Iglesia de la Conferencia. Sonido para el estilo de la Iglesia. En el caso de la Iglesia de la Iglesia donde sea龍 excited. Los argentinos del padre. Hablando de la fama, yo quiero insistir. Est-ce que a los 8 años, que hay una fama de la familia, hay una familia, una familia, otra gente, ¿es que hay una fama de la fama que fortale? Mejor de los que me gustan por su applied. Es una fama de la fédération, la militancia, y eso es un gran tipo de familia, y eso es una gran cantidad de personas. nos pasamos que yo se venga un tercero porque la mayoría de las cosas yo no estoy bien hermano tengo nunca esta de nuevo la gente que está en colla ya tiendo las cosas ella le dará cada uno mantenemos la certeza y luego nos vemos en los próximos meses ¿Cuál es el mensaje que te da la luz? ¿Cuál es el mensaje que te da la luz? El mensaje que te da la luz vemos que el mensaje y se da el solí que el mensaje que te da la luz e que no olvide restante bien ¡Gracias! 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 estar muy contentos con estos resultados. Hay que saber que es un match de fútbol, todos los resultados son posibles. Es para nosotros de bien nos organizar y para el momento, hay que simplemente tirar las consecuencias y ver cómo amenerse o se preparar para el match de mercredi. Creo que esto ha sido un resultado debido a muchos de factores que no podríamos comenzar a desarrollar hoy en día. Hay un momento en que podríamos hacer una evaluación. Para algunos, casi terminamos para el RDC. La segunda semana será frente al Farid y Egipto. La última semana será frente al Bimbabue, que ha batido el RDC. La segunda semana será frente al Bimbabue. Creo que es una error. Es un match de fútbol. Lo que nos ha sucedido no quiere decir que la RDC está en la cima de la escena de todo este país. No. Hay que retener que Egipto conoce la RDC. El Bimbabue no tiene una historia histórica de la RDC. Y si hubiéramos perdido otra vez al stade de chez nosotros, eso no quiere decir nada. Entonces, creo que nos hemos venido a encouragearnos a los jóvenes para les hacer ver la gran dimensión que tiene respecto a la RDC. Todos los Congolos están detrás de ellos y esperando el buen resultado de este mercredi. No podemos decir que es terminado. Tenemos dos matchs. Podemos ganar este match. O Arashia es un nul y ganar el tercer match. Pero tenemos todas las dos posibilidades. Entonces, no es aún terminado. Tenemos todas las chances. Es cierto que el primer resultado es regrettable. Y es un resultado que nos reconforte a todos los niveles. Es decir, nuestros jugadores y los técnicos, y compris nosotros, que nos venimos a apoyar. Yo quiero hablar de la DEFCO, la asociación de dirigentes de club de fútbol, que se ha cambiado hasta aquí, solo para acompañar estos jóvenes jugadores. Pero yo creo que no es un miracle de ganar un nul o de ganar el Egipto. Tenemos experiencia. Lo que yo estoy preguntando a los Congolos, de seguir apoyando, de seguir apoyando, nuestro color, nuestro drapeau. Yo siempre lo digo. Y lo digo siempre. Y estamos habituados. Yo diría, señora, ¿sabes? ¿Sabes de qué manera estamos llegando para ser cualificados para llegar aquí a la CAN? Estamos habituados a eso. Yo creo que es un país de miracles. Y la RDC es como eso que vamos a ir. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Entend la mierda! 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 ¡La mierda! ¡Ath come! ¡Ath come, todo! ¡Es highlam! ¿Is Munez de Arampsia piénrese yортBOta flottante? ¡Live siempre limp Qatar. ¡Todo de Effus y末! ¡Live siempre y ruime ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!